Y bueno, hemos podido ver la creatividad en algunas encomiendas, ¿sabe a qué me refiero? Bueno, hemos visto que en cinchos, en canastos, en muñecas típicas, hasta en paquetes, digamos, de estos frijoles muy populares que se van hacia el norte, ¿verdad?, hacia Estados Unidos, estas encomiendas que se envían. Y bueno, esta mañana la Subdirección General de Análisis e Información Antinarcótica nos informa por parte de la Policía Nacional Civil que una delegación del aeropuerto de la Aurora reporta la incautación de cocaína en una encomienda. A ver, vamos a tener por acá esta fotografía, como ustedes pueden observar, pues esta incautación de droga en las instalaciones de una oficina de couriers y de envíos en la zona 13. En los forros para agenda, pues tenían conteniendo en su interior, tenían en su interior cocaína con un peso aproximado de 16 onzas, que da un valor de 46 mil quetzales. Vemos entonces que en estos forros de dos agendas, tenían en su interior cocaína y tenían un peso aproximado de 16 onzas, es decir, un valor de 46 mil quetzales. Eso es lo que encuentran, pues por parte de la PNC, la delegación en el aeropuerto de la Aurora de la Subdirección General de Análisis e Información Antinarcótica. Se reporta entonces la incautación de cocaína en esta encomienda, precisamente en dos forros de dos agendas que eran, estaban sospechosas. Pues vemos que hay estas agendas, tenían como forro típico, que es lo que usualmente, como les comentaba, se envía todo lo que es nuestras artesanías, se envían precisamente hacia los Estados Unidos porque son muy populares. Además, pues nuestros nacionales extrañan todo este tipo de artesanías y siempre se les envía. Pero pues es cuando se conoce que estas agendas estaban con estos forros que tenían en su interior cocaína con un valor de 46 mil quetzales, un valor bastante alto, pero pues logran incautar esto en el aeropuerto de la Aurora. Estaban envueltas en este como papel plateado, sí, este papel platinado. Vemos que es un como doble forro el que se encuentra, pero bueno, lo que sí encontraron fue esta cocaína en su interior. En ocasiones anteriores, pues también se han encontrado, como les decíamos, en los canastos, en los cinchos, en las tapaderas de los canastos, en las muñecas, en diferentes artículos que son enviados como encomienda. Vean, está incluso hasta una bolsa de café, por lo que se ve estos tejidos típicos, hay un cincho por ahí también. Y pues estas dos agendas, sí, estos como dos cuadernos que en su interior contenían cocaína. De hecho, en la tapadera, por así decirlo, sí, en la capa exterior que estaba forrada con tela típica, pues allí es en donde encuentran esta cocaína. Ya tendrán las autoridades la tarea de investigar el remitente y el decidatario para proceder con lo que se necesite hacer y así evitar que este tipo de envíos de encomiendas sea posible. Hay que investigar también las empresas que realizan este tipo de envíos hacia los Estados Unidos o hacia cualquier parte del mundo. Hay un muy buen equipo trabajando por parte de la Subdirección de Análisis e Información Antinarcótica para lograr, pues, incautar este tipo de droga que va escondida en las encomiendas. También utilizan, recordemos, lo veíamos en una de las fotografías también, al Canine, a un equipo canino que son los que olfatean y pues perciben este tipo de ilícito en las encomiendas.